Hace mucho a través del correo de cara a cara del programa de televisión, recibí una larguísima queja de un laico, no voy a decir de dónde para ni siquiera ubicarlo geográficamente, que comentando un programa de cara a cara que dediqué hace mucho tiempo respecto del número de evangélicos que crecían en América Latina y cómo descendía el número de católicos, un programa por lo demás donde yo explicaba que este era un proceso absolutamente natural, porque los católicos no son católicos en América Latina hace muchísimo tiempo. Y ponía como ejemplo, y lo pregunto cada vez que estoy en algún encuentro con otros católicos comprometidos, ¿quiénes son sus enemigos y agresores más habituales? ¿Son los ateos que aparecen por ahí de pronto insultando su fe? ¿Son los ateillos, es decir, los cristianófobos que se aparecen, critican, insultan y agreden? No, son usualmente familiares que se dicen católicos con su pero al costado. Soy católico pero, y ellos son los que normalmente terminan agrediendo cada vez más a los católicos que son católicos militantes y comprometidos. Mi teoría, y esta es una hipótesis, mi teoría, es que en general al católico mediocre le molesta la coherencia del católico practicante porque le demuestra que la manera como el mediocre está viviendo su fe está mal y en consecuencia trata de buscar por todos lados y en cualquier lugar excusas para mostrar que el católicismo es en realidad una religión de hipócritas para hipócritas. Y ellos son los que buscan estas frases ridículas y falsas del Papa donde supuestamente no hay que creer en el infierno, no es necesario ser católico para ir al cielo, o donde encuentran el último escándalo de un sacerdote perdido en el rincón del planeta donde resulta que se robó cinco ornitorrincos y los vendió para comprarse un paquete de cigarrillos. Es decir, cualquier historia de horror o pseudo horror que puedan poner en un muro de Facebook, compartir por Twitter o contar en el almuerzo familiar, lo van a hacer. Pero este caballero que me escribió, me escribió diciendo que esperaba que yo no iba a responder, que ya había escrito tres veces, no sé a dónde. De hecho, el primer correo electrónico que recibí fue en el que se quejaba de que ya me había escrito en tres otras ocasiones. Y donde básicamente lanzaba una diatriba totalmente hepática, hepática significa del hígado, ¿no? Totalmente hepática en contra de las autoridades eclesiásticas diciendo, Alejandro, ¿por qué crees tú que los laicos no están formados? Los laicos no están formados porque la jerarquía no lo forma. Y justamente esta expresión de que la jerarquía no lo forma me llamó la atención, sobre todo porque él se extiende en los ejemplos de cómo los católicos son demasiado blandos, las autoridades católicas son demasiado blandas, no predican bien en las misas, y en consecuencia los laicos católicos en última instancia no pueden hacer nada, porque cada vez que tienen una iniciativa y quieren hacer algo, simplemente no cuentan con el apoyo de los obispos y no pueden hacer nada. En consecuencia, básicamente su descripción del clero es que obispos y sacerdotes son todos unos mediocres, son todos unos inútiles, son todos unos pésimos predicadores, y cuando un laico tiene la actitud heroica y cristiana de querer hacer algo, los laicos, los sacerdotes y el clero se lo impiden. Esta es una visión caricaturizada de una persona que no quiere hacer nada por la fe. Y si tú, hermano, el que me escribiste este correo electrónico, me estás escuchando, quiero que sepas que no estoy de ninguna manera tratando ni de agredirte, ni de insultarte, ni nada. Estoy siguiendo una respuesta lógica a tu propuesta ilógica. Si fuera cierto lo que tú dices, la iglesia no estaría perdiendo unos cuantos católicos, la iglesia estaría muerta, y no lo está. Yo no sé en qué diócesis estás tú. Sería bueno que lo dijeras. Porque si es que la diócesis es tal cual tú la describes, el Papa Francisco tiene que intervenir, y te aseguro que va a intervenir. Pero yo tiendo a pensar, y aquí simplemente planteo una hipótesis, porque no quiero juzgar a la persona que me mandó la carta, tiendo a pensar que esta carta se origina en una amargura, en un deseo de recibir honores, glorias, reconocimientos, aplausos y camino de plata de parte de las autoridades eclesiásticas, para que esta persona haga lo que se le ocurre, que es la solución para todos los laicos del planeta, o por lo menos para su diócesis. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque yo mismo soy testimonio, testigo de a pie, de poder haber realizado mi propia formación teológica con una comunidad católica que yo escogí. Y obviamente el Señor me escogió. Pero desde el punto de vista de la libertad humana yo escogí. Y conozco cientos, si no miles de católicos, que han hecho exactamente lo mismo. Ellos han escogido. En algunos lugares han recibido un gran apoyo del obispo. Pienso, por ejemplo, recientemente en mi visita a El Paso, Texas, y haber cruzado la frontera a la diócesis hermana de Ciudad Juárez, en México, y ver en ambas obispos de primera que apoyan las iniciativas laicales. Pero también he visto cómo muchas de estas iniciativas laicales han sido, digamos, aprobadas post-oc, puedo decirlo de alguna forma. Es decir, han sido aprobadas después de haber ya iniciado, lanzado y avanzado. Me pongo a pensar, por ejemplo, esta extraordinaria iniciativa laical en El Paso, en Ciudad Juárez, perdón, donde he visto esta organización de laicos en misión permanente, totalmente autoorganizada, y es una aplanadora. Es una de las iniciativas que está cambiándole el rostro a una ciudad que hasta hace poco estuvo sistemáticamente destruida por la violencia. Y los logros y las grandezas de el apostolado aquí, que va desde las personas que están enfermas en casa hasta el apostolado de las personas que están en penitenciarías, en cárceles. El proyecto de llegar a cien mil jóvenes en Ciudad Juárez, que ha comenzado con un evento que recientemente, el fin de semana pasado, donde estuve ahí, tuvo la capacidad de reunir siete mil jóvenes. Y luego ver lo mismo en El Paso, y donde lo que yo he visto del obispo de El Paso, que es un tipo de primerísima, es el entusiasmo con que él ha apoyado esta iniciativa laical. Esta iniciativa laical surgió de entre laicos, laicos comprometidos, laicos que saben qué cosas no tienen en la cabeza, no tienen en la cabeza esta especie de patología amargada, profundamente anticatólica, que es la convicción de que no se puede, no se puede, no nos van a dejar. No, estas parejas de esposos con hijos, con varios hijos, es decir, que tendrían la excusa para decir no me da el tiempo, han hecho un trabajo de organización, de outreach, es decir, de llegada, de alcance a la gente, fenomenales. Y no solamente han hecho este trabajo, sino que todos aquellos que ya tienen muchachitos, que tienen hijos o hijas pre-adolescentes o adolescentes, están allí por todos lados, ayudando, entusiasmando, haciendo lo que pueden, al punto que me resultó maravilloso y conmovedor que en la cena que tuviéramos de clausura y auténticamente de celebración, porque había que celebrar un evento de la grandeza, del éxito, de la participación laical de la gente del paso, y lo mismo digo de Ciudad Juárez, y que además terminó con una misa de unas dimensiones y de una belleza, de una precisión, de una exactitud litúrgica, de un coro oportuno, de una devoción de las personas que respondían con fuerza, en un gimnasio, en un colegio, no estábamos ni siquiera en uno de los bellos templos que se podrían encontrar, estábamos ahí. En consecuencia, jamás voy a creer en el discurso de que los laicos no podemos hacer nada porque la jerarquía es un muro inflexible, intolerante, que no nos deja hacer nada. Esa es mentira. Y sé que hay lugares donde los obispos son poco colaboradores y sé que hay otros lugares donde los obispos son más colaboradores. Y en ninguno de ellos he visto que el apostolado dependa del entusiasmo del obispo. He visto que depende del entusiasmo de buenos sacerdotes y sobre todo de los laicos. El laico que quiere hacer algo, que quiere formarse y quiere formar a algunos laicos, no lo puede parar nadie. Y no lo digo solamente, no lo puede parar nadie por el entusiasmo en su corazón, sino que no lo puede parar nadie porque canónicamente no lo puede parar nadie. Es su derecho educarse. Es su derecho canónico ante la ley de la iglesia organizarse. Y mientras no haga nada que uno, vaya en contra de la doctrina católica y dos, interfiera con las actividades que son propias y exclusivas del clero, sacerdote u obispos, el laico no solamente tiene el derecho, sino la libertad y la obligación de hacerlos. Y les puedo decir que en mi experiencia en muchísimas diócesis que he visitado, desde el apostolado en Dallas, en Calveston, Houston, en mi misma arquidiócesis de Denver, ahora en El Paso, en Ciudad Juárez, en múltiples lugares, he visto, para no hablar, cuando he hecho viajes internacionales, por ejemplo, en Costa Rica, Guatemala, donde yo sé que además los obispos son amigables, pero a los obispos normalmente les llevan proyectos ya preparados, organizados, bien planteados. Y no conozco ninguno de estos laicos que diga ¡Ay, no puedo hacer nada porque el obispo no me deja! Esa no es la actitud cristiana, esa no es la verdad y esa no es la realidad de los laicos. Que tengas un buen día.